¡Suscríbete! Hoy ella se ha puesto color en las pestañas Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portafol Hoy vas a te reír porque tus ojos han cansado de ser llanto Puede ser llanto, hoy vas a conseguirle y tanta de ti Y te lo has logrado Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser Hoy te vas a querer como nadie estás aquí o quieres Hoy vas a mirar adelante y otra grata te dolió bastante Una mujer lente, una muy sorciente y mira como va a ser Hoy nació la mujer perfecta que esperaba a los dos impugnores La reina marcada, hoy acá con los cartones Para hacer sonrante un paso Hoy sabe que su vida busca más, pero aún acaso Hoy vamos a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vamos a descubrir que el miedo se puede romper con un solo portafol Hoy vamos a hacer fríos, el infierno se ha frío y se ha finelyado Hoy vamos a reír porque tus ojos han calado Cansado de ese llanto, de ese llanto Hoy van a conseguirle y hasta decirle que lo has logrado Gracias por ver el video Gracias por ver el video